Súper Quinteto Súper Quinteto Con solo verte amor, con solo verte amor, todo cambiado Tengo mi corazón, tengo mi corazón, porque he hechizado Me diste tu pasión, me diste tu pasión y tu cariño Tu amor me sube hasta la cima del placer, tu amor me sube hasta la cima del placer Enamorada estoy, enamorada estoy, mi porteñita Enamorada estoy, enamorada estoy, niña bonita Enamorada estoy, enamorada estoy, de tu boquita Vivo atrapado entre las redes de tu amor Vivo atrapado entre las redes de tu amor Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Tengo mi corazón, tengo mi corazón, porque he hechizado Me diste tu pasión, me diste tu pasión y tu cariño Tu amor me sube hasta la cima del placer Tu amor me sube hasta la cima del placer Enamorada estoy, enamorada estoy, mi porteñita Enamorada estoy, enamorada estoy, niña bonita Enamorada estoy, enamorada estoy, de tu boquita Vivo atrapado entre las redes de tu amor Vivo atrapado entre las redes de tu amor Súper Quinteto Súper Quinteto Enamorada estoy, enamorada estoy, mi porteñita Enamorada estoy, enamorada estoy, niña bonita Enamorada estoy, enamorada estoy, de tu boquita Vivo atrapado entre las redes de tu amor Vivo atrapado entre las redes de tu amor Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto